¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por primera vez va a definir un ascenso. Está obligado a ganar. Perdió el partido de ida. Debe sacar diferencia de dos. Si hay uno solo de ventaja, hay penales. No cabe un alfiler en ninguna de las dos cabeceras, Camino. Explota, explota. Se agotaron las entradas. La gente vivió estos diez días con mucha ansiedad, con nerviosismo. La gente no se quiere perder. Este momento histórico, este día puede quedar grabado en la historia de Flandria definitivamente. Andrés Alejo Camacho. Aparece Flandria. Ensordecedor el grito. ¡Ya está el Canario! ¡Ya está Flandria! Los telones que se extienden en las dos cabeceras y en la platea. ¡Qué imagen! ¡Qué postal! ¡Qué tarde! ¡Qué lujo, Caminos! Poder estar aquí en este momento histórico. Estamos una vez más en el Estadio Carlos V, en este caso para cerrar una nueva temporada de fútbol, la 2013-2014, que ya decretó el descenso de Flandria en la fecha pasada en su derrota ante Guayurquiza. El Canario cierra un ciclo de 16 años en esta categoría, hoy ante Morón, que tiene que sumar para quedarse. Yo recuerdo, más allá de lo que podemos dejar como personas, va a ser como profesionales de fútbol y darle el ascenso que seguramente todos ustedes esperan, igual que nosotros. Es el club donde le siento mucho más cariño que el resto y creo que en este momento, desde haber perdido la categoría, creo que tomé la decisión de poder venir a portar mi grano de arena junto con los chicos que vinieron. La verdad que estoy muy agradecido, el recibimiento que me dio mis compañeros, el cuerpo técnico, la dirigencia. Bien, acepté porque es un club prolijo, porque me hablaron muy bien de Flandria varios jugadores amigos míos, como en caso del Lobo Montenero, de Noriega. Cuarenta Ferreira la metió pasada, el desqueje, empujaba el número 5, no había penal, le quedó Camacho. A mi viejo le quiero dedicar el gol y bueno, muy contento con el resultado. En el otro partido que está empatando, vamos a tener que jugar una final, con estos huevos que jugamos hoy, con los huevos que el fin se han pasado, vamos a salir campeones. ¡Flandria, Flandria, Flandria, Flandria! ¡Lobo Montenegro! ¡El Lobo está! ¡Claro que está en la noche de Varela! ¡Anda un Lobo suelto y de chilena prácticamente! ¡Con una pirueta! ¡En un gran partido del 9! ¡El goleador del equipo! ¡Nueve gritos en el campeonato! ¡Mirá cómo se tiró el Lobo y la mandó a guardar! ¡Ahora gana Flandria! ¡Flandria campeón! ¡En esta final sobre Sanitelmo! ¡Flandria vuelve a la B! ¡Seis meses duró la estadía del Canario en esta categoría! Se metió conmigo a trabajar en el club y bueno, de a poquito las cosas se fueron dando y hoy tenemos esta alegría que para mí es única. Jamás pensé que después de tanto sufrimiento iba a tener una alegría tan grande. Que gracias por el apoyo, que esto también es de ellos, que también para la gente que sufrió las indignaciones, ¿no? Que es una pequeña alegría porque tienen que seguir remándolas, tienen que seguir arreglándose sus casas, pero esto creo que por un momento se pueden olvidar y disfrutar de este ascenso. ¡Soy, caralos, caralos! ¡Soy, caralos... ¡Soy, caralos, caralos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andate para atrás... 1,2,3... Hacemos otra... Nuestro australio, para irme. ¿Va? Nuestro australio, para irme. ¿Va? Nuestro australio, para irme. Podemos fallar. Seguimos grabando, ¿no? Sí. Otra vez el Carlos V se había afectado por el agua. Por eso, el Club Flandria hoy más que nunca te necesita. Tu aporte es muy importante. Acercate y danos una mano. Porque de esto, salimos entre todos. Estamos en Villa Lynch, estadio de Guay Urquiza. Se enfrenta el Canario, que tiene 34 puntos. Con el debut de la dupla técnica, Sergio Gómez, Fabio Orsi. Todos los años, todos los años es el anhelo, el objetivo y el sueño que tenemos de pelear un ascenso. Eso no se va a perder nunca. Ojalá, ojalá que se nos dé. Bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para estar lo más arriba posible. Al Linsa de Flandria siempre es el agradecimiento por el acompañamiento permanente. Pero el objetivo de hoy era por lo menos estar un día en el reducido y bueno, esperando los resultados de mañana. ¿Le hicieron sentir por allí la experiencia a los chicos hoy de italiano que ponían la cara ya habiendo perdido la categoría? Y la verdad que tenés razón, sí, con el tema de la experiencia tiene mucho que ver en los partidos. Los chicos, la verdad que a mí nos tocó pasar este momento, es muy feo. Pero bueno, corré, meté como si fuera una final el último partido y nosotros ese primer tiempo nos ahogaron porque nos atacaron, metían. Pero bueno, después del segundo tiempo pudimos, como vos decías, jugar más con la experiencia, agarrar la pelota, abrir más y ahí encontramos el gol. Yo creo que estaba este equipo bajo un reducido y le tenía mucha fe a mis compañeros y al equipo porque la verdad que cuando podíamos jugar o proponíamos se hacía un juego bastante lindo. Pero bueno, como vos decías, a esperar ahora y si no el año que viene a meterle con todo. Primer amistoso de Flandria en esta pretemporada 2016 pensando en el próximo semestre en el que se va a poner en juego un ascenso y un descenso en la primera vez. Con victoria, 1 a 0 sobre Huracán. Nosotros tenemos un gusto, una filosofía a través de estos años que estamos dirigiendo que nos gusta particularmente ese estilo de juego. Vinimos antes de la Guayurquizas, entrenamos dos veces en una cancha. O sea que es muy difícil y ninguno se quejó, entrenaron donde tenía que entrenar, se adaptaron. Pero yo creo que los grandes grupos pueden hacer cosas importantes y ojalá hoy sea el despegue para que empiecen a creer en ellos mismos. El objetivo que tenemos y ojalá se nos de. Vamos a ir viendo como va pasando el campeonato, pero yo la verdad que en lo personal le tengo mucha confianza al equipo, a mis compañeros y creo que vamos a pelear el alto. Se viene Gonzalo Pérez, se viene Gonzalo Pérez, la ha cambiado de frente, bien. Y ahora lo puede ganar Flandrias con el Lobo. A ver Lobo, a ver Lobo, 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 el remate. ¡Está ahí, está! ¡Gol Sosa! ¡Gol y gol! ¡Gol y gol y gol de Nacional, gol de Nacional, gol de Nacional! Flatria vuela al Nacional, gol de Sosa, gol de Pedro Sosa. Nadie lo puede creer en el Carlos Quinto, gol de Sosa. Casi en la primera que toca Pedro Sosa. la lágrima de Gómez de Camacho gol de Flandria, gol del Canario en 40 del segundo tiempo el Lobo el Lobo, siempre el Lobo la metió de zurda al área en un rebote lo encontró a Pedro Soto a los Flandria sufriendo y todo nos cuesta, porque no nos va a costar un torneo mis felicitaciones para Pedro que le tocó entrar justo en ese momento y definir el partido porque es así Flandria es de esa forma, es mágico ¡Gracias! 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 En marcha el partido ya están jugando la finalísima el Bohemio y el Canario buscando el Nacional la pelota enviada larga por Podestá se va si lo comen los nervios Flandria es campeón se viene Sequeira Sequeira y el centro por bajo saque de arco Flandria va a ser campeón Flandria va a gritar campeón en Villa Crespo va a jugar Leonardo Grifo desde abajo Flandria va a ascender a la B Nacional inédito, histórico, revolucionario revolucionario lo que ha conseguido este equipo laburador este equipo que ha peleado todas las pelotas como si fuesen las últimas y es una frase que se ha escuchado mucho pero que realmente describe a la perfección este semestre de Flandria arriba el Tuna final Flandria campeón Flandria campeón Flandria es nacional Flandria desde Jauregui desde Jauregui para el mundo desde Jauregui para toda la República Argentina Flandria nacional empató 0 a 0 Flandria asciende Flandria es campeón de la primera B y asciende a la B nacional Flandria campeón aunque nadie pueda creerlo Flandria asciende a la B nacional y los ha llegado los dirigentes lo celebran de una manera increíble con lágrimas en los ojos pero para no sentirlo así ¿cómo no sentirlo así? dice el pueblo canario si este campeonato termina de esta manera Flandria 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 trepa al nacional Flandria canta más fuerte que nunca Flandria campeón Flandria campeón con 37 puntos con una solidez envidiable con un equipo que hace 8 partidos que no pierde y no recibe goles Flandria a su estilo esta era la manera de ser campeón para Flandria cuando llegamos a Flandria como dije hoy soy reiterativo estábamos inundados y eso nos dio fuerza para llegar a donde estamos hoy y la verdad que intentamos hacer lo que lo que hoy estamos viviendo y me pone feliz porque los jugadores son unos guerreros y soy feliz soy muy feliz acá la verdad que estoy muy contento no, la verdad que que no lo imaginaba era un sueño que bueno por suerte se pudo dar era lo que es una locura era una locura la verdad que estamos muy contentos y estamos disfrutando full ¿la barba es cámara? si, si ya a partir de mañana ya me va a ver sin barba ahora a recorrer el país si, que lindo la verdad que a disfrutar lo primero que se me vino a la cabeza es mi papá mi papá es Flandria y bueno después de todo lo demás no quiero hablar mucho porque no puedo pero viejo viste algo te devolví felicitaciones hoy es un sueño hecho realidad cuando terminé el partido tuve una emoción muy grande porque no lo que habíamos logrado sabíamos que el pueblo estaba pendiente todo de nosotros y que yo sabía que esta instancia en la última fecha estaba muy tranquilo porque el equipo habíamos demostrado mucha personalidad y bueno se ha concretado conseguir esto es lo máximo lo máximo que me ha tocado en el fútbol con el club al que amo con el club que que la he peleado porque sinceramente las veces que que he estado acá hemos peleado descenso y después de la segunda vuelta de tener dos ascensos para mi es un un regalo que me ha dado del fútbol así que no no tengo más palabras de agradecimiento a Flandria que lo amo y me ha abierto las puertas por el 2001 cuando yo casi que dejó de jugar fútbol y Flandria fue el que me dejó me dejó desempeñarme como jugador de fútbol y a partir de ahí pude hacer mi carrera entonces voy a estar eternamente agradecido a este club y como te dije antes del club que amo más allá que he recorrido por varios clubes ahora a armar el bolso y a recorrer el país y ahora una valijita yo creo que ahora tenemos una valijita no hay que cambiar el bolso por valija es una gran alegría para mi como socio hincho y comandante poder hoy llevarlos a Jujuy en búsqueda de esos puntos que tanta falta nos hacen quiero felicitar a los dirigentes colaboradores cuerpo médico pero especialmente al cuerpo técnico hay jugadores por la alegría del campeonato que nos llevó a la máxima categoría del fútbol de ascenso seguramente esto formará parte de la historia del club y quedará en mi recuerdo Nacional B primer vuelo en la historia del club y en mi caso particular poder ser el comandante gracias Cañayo querido bienvenidos a bordo disfruten del vuelo vamos Flandria la verdad que la situación de AFA por ahora sigue complicada sigue sin solución sin respuestas la promesa que nos habían hecho para que aprobemos la superliga de 2.500 millones de pesos al otro día que aprobamos la superliga nos dijeron que no que 2.500 millones de pesos no había no habían prometido un dinero que ahora nos dicen que no está entonces así se hace imposible prácticamente hacer un presupuesto planificar asumir compromisos los tiempos tampoco tampoco dan se van a meter se va a tener que jugar un montón de partidos entre semana y no es lo mismo jugar entre semana este yendo a Morón o yendo a Capital Federal o yendo a no sé Almirante Brown que yendo a Santiago del Estero o yendo a a Madrid o a Córdoba o a Jujuy estamos en el estadio Juan Gilberto Funes para vivir la fecha 44 de la B Nacional Flandria visitando a estudiantes de San Luis en vivo y en directo el lateral lo va a hacer el Mono Ortiz lo tiene atrás Andrés Camacho pelota para Ortiz Ortiz para Melibilo Melibilo para Camacho va Flandria Camacho en el área la metió en medio está el Fergonzi GOOOOOOL 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 se equivoca tanto la guapea Andy Camacho la pelota que pica y por arriba define de costado parte externa del botín derecho de Ramiro Fergonzi que aprovecha todas las dudas que mostró toda la tarde quien te ha visto y quien te ve Canario a dos fechas del final ya sabiendo que el próximo año será también en la categoría más grande del fútbol de ascenso bueno esa racha de 17 victorias 17 partidos invictos en realidad le permitieron a Flandria llegar al día de hoy salvado del descenso ya se está ganando la ovación del público todos los aplausos son para el dobo Andrés Montenegro que hoy se retira Flandria es de la B nacional Flandria de los milagros se aseguró la permanencia y hoy despide a uno de sus máximos ídolos en la historia el dobo Andrés Montenegro ya está Flandria en el rectángulo de juego apareció hace un segundo nada más Douglas High en vivo y en directo el fútbol pasa por la pantalla de Paris TV en el canal 32 de la televisión digital abierta con todo el equipo trabajando aquí se va a poner en marcha el partido y no se viene la variante Lisandro Terrizano así es va a ingresar con el número 18 Sebastián Mato se retira con la 9 goleador histórico Andrés Montenegro 40 minutos para el dobo escuchen no caigo de que fue mi último partido pero a la vez contento por el cariño que me brindaron los compañeros la gente eso es impagable es algo que no se puede explicar y nada tratando de digerir todas estas emociones juntas sensaciones agridulces pero bueno un día esto iba a terminar y bueno creo que también la decisión a tiempo y contento porque Flandia pudo mantener la categoría que eso es lo más importante la verdad que faltó todo fuimos un desastre del primer minuto no podíamos levantar las patas se nos complicaba una lástima porque este equipo dejó todo jugó todos los partidos como si fueran finales pero bueno si nos ponemos a pensar el objetivo está cumplido duele que estos puntos van a servir siempre sirven los puntos pero ya está ahora viene la vacación a descansar y pensar en el nuevo torneo en la B Nacional 17 partidos invictos en la B no cualquiera lo hace y nosotros lo pudimos hacer bueno y te hago la última vos en lo personal tu debut en la B Nacional nunca habías jugado ¿cómo te sentiste este año? la verdad que el comienzo el primer semestre fue duro fue duro para todos se vieron los puntos después nos pusimos nos pudimos acomodar y eso lo importante que fue un un juego en equipo y pudimos pudimos lograrlo quedó la encuesta ustedes votaron a través del Twitter que fue más determinante para Flandria Nacional ganó la dupla Gómez Orce con el 40% de los votos la crisis del fútbol continúa no parece una luz de solución y bueno estamos cada vez peor cada vez peor por supuesto la preocupación porque porque yo no vislumbro una posible vía de solución entendemos que algunos opinan que hay que solucionar rápidamente la cuestión económica otros opinan que no se puede solucionar la parte económica si no se soluciona primero la parte política y así estamos y estamos cada día peor el 80 90% de los ingresos que provienen del fútbol para todos no los cobramos desde noviembre entonces todo lo que vos planificás presupuestás y organizás después no lo podés cumplir porque no tenés esos ingresos tenemos que reforzar se han ido 13 jugadores y obviamente tenemos que reforzar rápidamente porque al perder la base uno habitualmente venía trabajando con la base con una base donde le iba agregando características que queríamos implementar pero pero bueno después del torneo que se tuvo está bueno que los jugadores tengan la posibilidad de crecer como algunos la tuvieron en primera división y bueno ahora concentrados en empezar con los estímulos diarios y seguir reforzando el plan del la decisión de 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 asumir el cargo fue primero porque el grupo que está de trabajo es el que va a seguir trabajando y ya las actividades están o sea nosotros es una continuidad de trabajo sigue influir o sea los que estaban ocupándose de determinadas tareas se van a seguir ocupando se cierra la temporada en esta B nacional y Flandria se despide de la categoría después de un ciclo muy muy significativo para la historia del club en estos dos años vos sabés que la gente de Flandria para mí fue un ejemplo tomó el descenso sin dramatizar el fútbol se trata de eso no importa qué categoría el sentimiento por la categoría por la camiseta va más allá de que la categoría y por eso quizás hoy esta gente de Flandria que se pueda acercar que aquellos que bueno algunos trabajan otros no y puedan venirse a Carlos V van a reconocer este paso por la categoría máxima del ascenso del fútbol argentino de un Flandria que seguramente va a ser aún más recordado con el paso del tiempo un reconocimiento que no sólo apunta a los jugadores sino también a la dupla técnica que ha hecho un trabajo maravilloso en el corazón del hincha está instalada esta dupla que se despide en la tarde de hoy en un partido donde insistimos las emociones van a jugar y donde Flandria marca para mí un ejemplo en no dramatizar la pérdida de una categoría al contrario ya están pensando en volver claro que no va a ser para nada fácil gracias por el apoyo de siempre volveremos dice el trapo que el plantel le dedica a la hinchada algo pocas veces visto esta será la foto de Flandria versión 2018 en B Nacional la emoción la emoción a flor de piel agradecer a la dupla por todos estos años que nos ha dado a la institución con mucho entusiasmo sabiendo las limitaciones que podamos tener que no somos un club grande para la categoría sufriendo un poco de mala suerte este año dentro de la tristeza que nos da irnos al descenso la verdad que el papel de los jugadores el cuerpo técnico toda la gente que ayuda fue muy bueno muy meritorio no soy de acá soy de Mercedes pero lo sigo me he enganchado estos dos años a seguirlo con mucho entusiasmo muy adicto del fútbol desde ya y ahora con un deje de tristeza la verdad que en un campeonato largo le tenía mucha fe ya se me expulsa pero bueno la verdad que duele duele mucho porque creo que no nos merecíamos esto por como jugamos los partidos pero bueno nos sirve de experiencia nos duele mucho pero hay que sacar el luto lo más rápido posible y afrontar el campeonato que viene la mejor manera muchas gracias no, gracias la emoción de Gómez y de Orsi ¡Gómez y de Orsi! ¡Gómez y de Orsi! ¡Gómez y de Orsi! Toda la emoción en Gómez y en Orsi, en Sergio y en Fabio. Muy emocionados. Estamos con Fabio Orsi. Ya a pedirte las últimas palabras para la gente de Flandre, Fabio. Soy un convencido que todo lo malo siempre es algo bueno. Nosotros cuando pensamos que se nos terminaba todo, nos fuimos a la sede. Se armó algo lindo dirigencialmente, se pudo subir a través de armarse un buen equipo. Y después los daños estuvimos en la Siena B. Yo creo que va a pasar lo mismo. Estamos en el Estadio Carlos V para vivir el fútbol de la fecha 16 de la primera B. Flandria, que hace dos semanas que no juega, tiene hoy el debut en el banco de suplentes del Lobo Andrés Montenegro. Después de lo que fue la salida precipitada de José Pancho Martínez, por los 10 partidos sin poder sumar de a 3. Ahora sale Flandria y se va a terminar el partido, Caminos. Sin sufrir no vale, sin sufrir no vale. Al Canario no le sobra absolutamente nada. La va a ir a buscar Randazzo, Randazzo, hasta cuando dicen todos, lo termina Bresba. Final del partido, ganó Flandria, cortó el maleficio. Yo cuando empecé a dirigir inferiores, uno en mi cabeza estaba poder dirigir la primera de Flandria. Hoy se dio, siempre uno si desea eso tiene que estar preparado. Entonces, cuando me tocó la posibilidad, sentí que estaba preparado. Entonces, no dudé en estar en este puesto. Me han designado ya oficialmente. Y nada, solo pensar ahora en lo que es la pretemporada. Buenos días, ¿cómo está? ¿Sale todo tranquilo? Por suerte, bueno, una semana esta distinta, en referencia a todas las otras que hicimos este programa. Se suspendió finalmente el fútbol argentino, todas las categorías. Lo hablábamos el martes, ya lo anticipábamos. Bueno, el mismo martes se determinó entonces que no se juegue más al fútbol en Argentina hasta que pase el coronavirus. El 30 de junio llega la mayoría de los contratos a su conclusión, ¿no? En lo que respecta a Flandria al menos. Solo son siete los jugadores que tienen contratos después del 30 de junio. Y el resto, bueno, hay que renegociar. Es una situación atípica por el mercado que nos toca atravesar. Lo importante de esto de los jugadores que se fueron siempre fue para un crecimiento individual de ellos. Y, bueno, otras bajas fueron por decisión propia, mía. Nosotros ya empezamos a entrenar otra vez por vía Zoom. Cuando entrenábamos antes, siempre entrenábamos con la esperanza de que iba a haber una novedad antes del 30 de junio. No sucedió. Entonces ahí tuvimos que tomar la decisión de que quedaban todos en la libertad de poder negociar con el club que quiera. Bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos porque el club hace un esfuerzo enorme para poder pagarnos. Estamos al día, en eso no nos podemos quejar. Se está tratando de hacer lo que se puede y te puedo asegurar que se hace más de lo que se puede porque no hay un mango a pulmón y nada, nos ayuda mucho a la gente. Y la verdad que la dirigencia, parte de Manolo, Gatti, toda la gente que siempre estaba, Fabián y esta gente que se sumó ahora, están laburando bien. Le tocó una muy dura, pero bueno, no la aflojaron y siguen poniendo el pecho. Eso a nosotros también nos da ganas de hacer cosas porque no nos sentimos solos. En unas últimas horas con definiciones, en un jueves en el que se han retomado los entrenamientos presenciales. ¿Qué te significa tener un presidente del club tan joven como Juan Bianchi? Que hasta hace un par de años seguramente te hacía notas para la radio y que ahora se convirtió en el presidente más joven de la historia del club. La verdad que lo tomé de 10 puntos porque es una persona que nunca fue ajena a lo que es la institución. Me acuerdo que en marzo del 2019 tenías con Luli preparadas las valijas para ir a probar suerte a Austria. Te hicimos la despedida, les hicimos la despedida y dos días antes se cierra todo por la pandemia y por esas cosas del destino. No viajan y bueno, después viene la presidencia y viene toda esta locura hermosa. Pasaron nueve meses, muchísimo tiempo, un equipo en formación, hubo tiempo para físicamente ponerse a punto. Futbolísticamente lo vamos a descubrir, no es simple. Se terminó el partido, dice Breva. Final del juego. En Berizo. Flandria 1. Matías no huelta a los 35 del complemento. Villa San Carlos 0. Flandria se quedó con el clausura y con el derecho a soñar más que nunca con otro salto de categoría. Gol de sacachispas, Gustavo. Gol de sacachispas. Y mirá vos si se tenía que dar un sábado de gloria para el Canario. Gol de sacachispas y Flandria ganador del clausura. Define en Jaure y ante su gente. Claro, con esta victoria de sacachispas, ahora Flandria en la general igual a colegiales, pero por mejor diferencia de gol. Ese mejor equipo de la temporada, Flandria define el ascenso a la primera nacional en el de Carlos V. Se viene la Ola Canaria, vamos por el ascenso, por la renovación. La nacional nos espera, queremos dar la vuelta, queremos ser campeón. Se va a poner en marcha el juego. Pitoso un hino, movió Ferreira. Juegan Cole y Flandria, el Canario y el Tricolor. Con la historia 1-0 a favor del elenco de Munro. Por lo hecho, en el Libertarios Unidos la maneja Landriel. Va por la punta izquierda, la tira larga y a correr. Pasó Puch, no pudo Puch. El centro de Landriel, el despeje. Y tiene que completar Camacho. Sale por afuera Camacho, se le va larga la pelota. La cubre el hombre de cole, la quiere hacer rebotar en Puch. Aparece Puch, un hombre caía, no había falta. El árbitro ahora sí, cobre infracción. 51-50. Pelota para Camacho. Metela, metela. Gritan desde el banco. Camacho la deja para Solé. Metela, pide el lobo. Métanla, muchachos. No hay mucha ciencia ahora. La mete Solé para Pulicastro. El despeje, un rebote. Va a ir Bobone, va a ir Bobone. Bobone en la derecha. Ya el partido es un desorden. Flandria va con el corazón. El rebote le cae a Camacho. Métela bien. Camacho mete el centro. ¡Atención! ¡Ticero! ¡No! 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 ¡De Flandria! ¡De Franco Ticera! ¡No! ¡De Franco Ticera! ¡El Franco Tirador! ¡Qué centro metió Andrés Camacho! Que los tiene tan grandes, tan grandes. Fue hasta el fondo. Metió un centro. Metió un centro bombeado para el flaco Ticera que siempre va bien arriba. El flaco de cabeza. El flaco dice Flandria 1. ¡Colegiales cero! ¡Esto va a los penales! ¡Franco Ticera! Con un golazo de cabeza. ¡Qué bárbaro! ¡Qué emocionante! ¡Qué grande lo de Flandria! ¡Qué corazón! ¡Qué amor propio! El centro de Andy que no da más. Andy no da más. Metió la pelota pasada. ¿Y quién estaba? El flaquito. Ese que pedimos tantas tardes, tantas veces, apareció en el segundo palo. El Franco Tirador manda la final a los penales, señores. Va a abrir la serie de penales. El número 7. Que jugó en una pierna. Va Matías. Pie derecho. ¡No! El arquero Báez. Tapó Báez en su palo izquierdo. Va Santiago Camacho. A ver Lungarzo. Camacho. ¡Por arriba! ¡Por arriba de Viado! Erró Santiago Camacho. Le erró al arco. Este joven arquero que llegó de San Miguel. Que esperó su turno como suplente de Bonin. Y que ya en este 2021 se adueñó de los tres palos. Va de zurda. ¡Lungarzo! ¡El gol de Flandria! Lo hizo el mono. Bueno, la historia está 6 a 5. A favor de Flandria le va a pegar Magallanes. Agazapado en el centro del arco Lungarzo. Magallanes. Pierna derecha para el lateral, para el 4. Magallanes. ¡Tapó Lungarzo! ¡Tapó Lungarzo! ¡Flandria es nacional! ¡Flandria es nacional! ¡Tapó Juan Manuel Lungarzo la figura de la tarde! ¡No pudo Magallanes! ¡Lungarzo le puso las manos! ¡Y Flandria asciende a la primera nacional! ¡Flandria logra este enorme, enorme sueño otra vez! ¡Como lo hicieron en el 2016! ¡Siempre sufriendo! ¡Siempre terminando con el corazón en la mano! ¡Siempre ha pasado muchos años y este amor va creciendo día a día por vos! ¡El sentimiento canario se lleva bien adentro, no tiene explicación! ¡Yo dejo todo y voy de corazón por este club que es mi pasión, porque llevo bien adentro estos colores! Y yo te quiero ver, salir campeón, y dar la vuelta es mi obsesión, y que explote en Carlos V con la gente ¡No! ¡No! ¡No!